Música Agentes de la policía municipal detuvieron a tres sujetos y aseguraron dos armas de fuego tipo cuerno de chivo y equipo táctico en un domicilio con el número 2103 de la calle privada de Morelos y Julio Cabañas en la colonia Plan de Ayala. Esto se logró luego de que dos trabajadores de la Junta Municipal de Aguas acudieran a la casa habitación para cortar el servicio y los sujetos armados los amenazaron de muerte. Según los reportes policíacos, el par de trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento acudieron a cortar el servicio, pero cuando se percataron los moradores, estos salieron de la casa, los amagaron con armas de fuego y amenazaron de muerte, además de que realizaron algunos disparos al aire. Cabe mencionar que los trabajadores no resultaron lesionados al momento de los disparos. Informo TV Diario Música